¿Qué pasa cuando dos mujeres discuten? Este trabajo que trajo el nunca bien ponderado y el ya en la antigua, demuestra una realidad de la sociedad dominicana. ¿Por qué tú dañas el comentario? Pero yo no lo he dañado. El nunca bien ponderado. Claro, es decir, la gente no te valora en tu justa dimensión. Eso es lo que yo estoy diciendo con esas frases. Él tiene fanáticos fervientes. Mira, muchachos, yo tengo una fanática inmensa. Hay gente que pelea. Saludo a Marisola y a los Rieles. No vamos a discutir eso. Y a Frami. Y a esa legión de fanáticos. Y Tony, yo creo que es Tony también. Que eso es de fútbol de ayer ya. Ahorita poner un OnlyFans. Amado, pero explica qué es OnlyFans. ¿Eh? ¿Eh? No, yo tengo una platicada fuerte. Dos dólares con cincuenta. Dejémoslo ahí. Tú vas para OnlyFans. Tú vas a Marco Peralta. ¿A quién? Marco Peralta. Dejémoslo ahí. Y él. Mire, mire, eso que hizo Yayan y que trajo ese material y la respuesta que dio la gente después de haber visto este reportaje demuestra una situación muy típica, muy normal de la sociedad dominicana. Somos hiperbólicos y exagerados. Y eso es así en todo, en todas las actividades de la vida. Por eso ustedes ven que dicen, no, los mejores peloteros son los dominicanos. Los mejores kilpes del mundo, nosotros no, eso no es tradición dominicana el kilpe, pero el mejor kilpe del mundo es el que se hace aquí. Y así por el estilo, y así por el estilo. Entonces, cuando uno hace análisis sobre algún aspecto de la vida nacional, tiene que tomar en cuenta eso. Yo siempre dije aquí, cada vez que escuchaba a algún amigo o amiga televidente que decía, No, porque el vehículo de la basura tiene 15 días que no pasa por aquí. Señores, eso no es verdad. Eso no es verdad. No duran tanto. Pueden durar una semana, puede durar cinco días, puede durar seis días, pero no duran 15. Porque si duraran 15, la mayoría de esos envases de basura tienen desechos orgánicos. Como la naturaleza nada se pierde, sino que se produce un proceso de transformación. Esos desechos orgánicos crean unos gusanos que se encargan de hacer desaparecer todo ese desecho orgánico. Pero eso dura un tiempo. Lo que quiere decir que durante ese tiempo, si así fuera, la gusanera fuera tan grande en los alrededores que nadie pudiera soportarlo. Y el olor también. Entonces, no es así, no es verdad. Por eso hay que tener mucha cuenta cuando uno escucha a alguien decir algo con relación a qué. Por eso es bueno ir a la fuente. Porque no es prudente hacerse eco de aquellas cosas que en definitiva no conocemos, en definitiva no vemos y no podemos confiarnos en lo que diga el dominicano. Bueno, si hay una cosa buena en el mundo, es dominicana. Punto. Así es la vida. Así es como piensa el dominicano su sociedad. Así es como piensa el dominicano su vida, lo que ocurre en esta nación. Por eso hay que tener mucha cuenta. Aquí se han demostrado varias verdades con relación al tema de la basura. Una de las verdades es, primero, el ayuntamiento no ha estado a la altura de la circunstancia. Eso hay que decirse lo asiquió. Lamentablemente, querido hermano, tú no has estado a la altura de la circunstancia en el sentido de resolver el tema de la carretera. Yo digo, no creo yo que sea necesario buscar los 60 o 70 millones que dicen los lajaras que se llevan a la carretera. Pero sí, por lo menos, buscar la forma de cómo acondicionar lo más posible. Sobre todo ahora que no hay lluvia, que hay sequía, que eso pudiera provocar una, pudiera darle un compás de espera para poder ir resolviendo. Qué sé yo, echarle un par de camiones de material, buscar un equipo que allane un poco de eso. Buscar la manera. Yo creo que las cosas se pueden hacer. Eso por un lado, pero tampoco se ha estado recogiendo la basura, se ha estado recogiendo los restrojos que deja la basura después que el camión pasa, que sí es responsabilidad del ayuntamiento, cosa que se hacía en la anterior administración. Andaban unos motores por ahí que recogían esa basura. Incluso los señores en los carritos también los llegué a ver recogiendo basura en los carritos, que antes así era que se recogía la basura. Aquí no habían camiones de basura. ¿Tú te acuerdas? Que habían, eran unos carritos que unos tipos empujaban y iban y lo echaban ahí, iban y la botaban y volvían otra vez a la ciudad. O sea, ha habido una responsabilidad del ayuntamiento que no se ha estado cumpliendo cabalmente. ¿Ok? Entonces, hay que retomar eso para poder paliar un poco la situación. Y segundo, no hay manera de educar a la gente en dos días, en una semana, en un mes o en un año. La educación es un proceso y ese proceso debe comenzar abajo. Y como no hay forma de comenzar abajo porque tendríamos que hacer niños a todos los que son adultos hoy para entonces comenzar a enseñarlos, yo pienso que lo que hay que hacer es niveles de consecuencias. Eso que propuso alguien aquí de que estaban dispuestos a pagar un vigilante para que pudiera verificarse quiénes son los que botan basura. Están dispuestos a dar la comida y todo. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva lo único que va a evitar ese basurero que está en la Villa Olímpica o el que está en el liceo son las consecuencias. Si no hay consecuencias, no se va a resolver eso y todo el tiempo va a estar ahí. Vamos a recogerlo y ponemos un letrero, no tire basura, multa, mil pesos, qué sé yo, lo que sea. Se lo pongo como hacen los americanos. No doble a la izquierda, multa, 100 dólares. Cuando la gente ve eso abre los ojos porque 100 dólares es una cantidad considerable. Entonces, en definitiva, eso es lo que debe de hacerse. Aquí estamos claros, todos tenemos responsabilidad en la basura. Desde la compañía que la recoge en cierto modo, en algunas cosas, el ayuntamiento que la paga y el ciudadano que la tira, que la echa. Por eso, la idea aquí entonces es llegar a ese convencimiento, compañía, ayuntamiento, ciudadanía, y entonces buscar la manera de ir corrigiendo esos problemas. Porque, señores, ya está bueno. No podemos seguir inundándonos en basura. No podemos seguir acusando al ayuntamiento de lo que pasa. Pero tampoco podemos seguir acusando a móvil soluciones de lo que pasa. Tenemos que hacernos una mirada interior y ver en qué medida estamos fallando. Comenzar a cambiar esa actitud y mejorar la vida de un pueblo como San Francisco de Macorís, noble, trabajador, levantisco, peleón y patriota. Que cada vez que la patria no ha necesitado, nosotros hemos dicho presente y estamos ahí. Vamos a hacerle honor a esa historia que tenemos. Comenzando con la basura. Vamos a limpiar San Francisco entre todos. Muchas gracias. Pasen feliz resto del fin de semana. Y del espacio, del tiempo que nos queda acá. Ah, ok. Sí, amado. Muchísimas gracias. De mañana. De mañana.